Y mucha atención que a esta hora se produce información importante desde la sede de la Fiscalía General de la Nación. Allá se encuentra nuestro periodista Ricardo Sierra. Ricardo, hola, ¿y cuál es la noticia? Carolina, buenos días. Mire, pues la noticia está en que fueron incautados 17 bienes a las Farge, en los llanos del Yarí, en San Vicente, del Caguán y en la Macarena Meta. Esto fue un trabajo conjunto de las fuerzas militares y la unidad de lavado y extinción de dominio de la Fiscalía. Según dicen las autoridades, los campesinos del sector habían sido contratados como testaferros y se les pagaban menos de 200 mil pesos para que cuidaran estos predios. Aquí está precisamente lo que dijo el jefe de la unidad de lavado y extinción de dominio. Son campesinos de bajos recursos, con las condiciones más precarias de subsistencia. Le contaban a algunos fiscales que no tenían con qué comer, no tenían con qué vivir. Así que son testaperros de la FARC, pero no tienen sustento en estos predios. Así que ellos les pagan 210 mil pesos mensuales para hacer las labores de administración, pero realmente son testaferros de la FARC que previamente se identificaron dentro del proceso de extinción de dominio. Estos bienes estaban avaluados en más de 14 mil millones de pesos y comprendían más de 4 mil 800 hectáreas. Es la información que tenemos por el momento desde la Fiscalía General de la Nación. Continúe usted con más noticias. Gracias Ricardo. Y en Noticias Nacionales, el subdirector del INPEC, Alejandro Murillo, le dijo a la alcaldesa de Barranquilla que la cárcel distrital El Bosque no es apta para recluir a internos de la cárcel Modelo, donde murieron 17 reclusos en un incendio. Esta declaración se produce luego de que la mandataria de los barranquilleros anunció que una solución al hacinamiento en la Modelo es trasladar a los recursos al bosque. El subdirector del INPEC dijo que la cárcel Modelo no era un paraíso comparada con la del bosque. Un no rotundo a la propuesta de la alcaldía de trasladar a los reclusos de la cárcel Modelo a la distrital del Bosque dio el subdirector del INPEC, el coronel Alejandro Murillo, al confirmar que este centro carcelario se encuentra en peores condiciones que la Modelo. Poderlos llevar a unos establecimientos que tampoco vayan a sufrir el hacinamiento. Por eso se hizo un estudio muy juicioso, muy profundo. La intención es dejar 850 internos en Modelo y reducir 100 internos en bosque para lograr una estabilización. El alto oficial anunció que se está analizando el traslado de 300 internos a diferentes centros carcelarios de la región Caribe. Y en Noticias de Bogotá, la candidata presidencial por el polo democrático Clara López aseguró que no apoyará la revocatoria del alcalde Gustavo Petro.